Aquí la tenemos, señor Ramenzoni. Analice el primer tiempo, por favor, si está amable. Fue más los Andes. Tiene jugadores que manejan mejor la pelota. Sin embargo, jugar por abajo es muy complicado debido al estado del terreno. Lo decíamos, en cada una de las jugadas que por lo menos intentó los Andes, que tuvo las mejores oportunidades y el partido Merlo no lo va perdiendo porque tuvo una muy buena noche. Como todo el campeonato, en la primera vez metropolitana, estamos hablando del arquero Armani. Esta es la posibilidad que tuvo Bajón con un remate por arriba del travesaño. Con Brites Ojeda siempre apoyando al Beto Jaqué, con un castanino que fue bastante, bastante moveizo. Si bien su campo de acción fue del centro hacia la derecha, con las proyecciones de Montero por el costado izquierdo y también de Arce por el costado derecho, fueron generando las mejores jugadas, como por ejemplo esta. Para mí no hay penal. El tiro no quiere poner la mano. Encuentra la pelota, el brazo del defensor que lo quiere sacar. Es por eso que concuerdo con la decisión que tomó en ese momento Bariño. Ha terminado el primer tiempo, estamos en el descanso y viendo este resumen, con lo mejor que usted observa que estuvo muy cerca de abrir el marcador. Esta es la última. ¿Por qué? Un pique inesperado, inoportuno, un pique que no debió ser. Está jugando a atravesarse. Brites Ojeda que intenta el cast. ¡Upa! ¡Upa! ¡Ruja! 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 ¡A Vega! ¡Ruja! ¿Te parece, Russo? Justo le tocó la pelota antes. Justo le tocó la pelota antes. Mirá, se quedó Vega. Bueno. Llegó tarde, le quiere entrar a la pelota. Estaba amonestado, ¿verdad? Sí, sí. Pero acá no le mostró la segunda tarjeta amarilla. ¿Vos sabés que ni lo toca? ¿Sabés que ni lo toca? ¿Eh? Yo creo que ni lo toca, mirá. Pero por el gesto del jugador de los años. Sí, sí, sí. Para la segunda amarilla era, no para Roja. Bueno, está bien. En definitiva, se va a cruzar, ¿no? Pero... El segundo tiempo. Ahora sí. ¡Va Reylo! ¡Sigue Rodríguez! ¡Sigue Rodríguez! ¡Sigue Rodríguez! ¡Gol! El Deportivo Merlo, señores. A los 23 minutos. Sí, a los 23 minutos. Lo hizo el 10. Lo hizo Rodríguez. El Deportivo Merlo, uno. Los Andes, cero. Para el jugador de los Andes. ¿Para quién? No. ¿Para Arce? ¿Para Arce? Sí, señor. Se paró instantáneamente el árbitro Balinho, ¿eh? Sí, como que algo dijo. Pero seguramente. No, pero no se puede cometer esa irresponsabilidad. Te quedás con nueve jugadores perdiendo el partido. Es cierto. Tenés la chance el próximo martes. Pero estos son partidos de 180 minutos, no de 90. 36 minutos. Le quedan nueve minutos al partido. Te decía, Russo, ¿viste? Antes de la expulsión, te digo que diste el resultado. El 1 a 0 era el resultado, como estaba la cosa. Y encima se hace expulsar Arce. Una irresponsabilidad absoluta. Rodríguez lo va a meter. Rodríguez lo va a meter. A ver qué hace Rodríguez. Rodríguez. Casino, señoras y señores. Balinho marca el final en la cancha de Almagro con gol de Rodríguez. El deportivo Marlo le ha ganado por 1 a 0 a los Andes. Mirá, fijate a Luis Blanco. No quiere que los jugadores vayan a discutirle al árbitro del partido. Sí, Blanco. Seguramente hay algo que no le gustó al técnico. Pero me parece que no admite ningún tipo de reproches, ¿no? Por lo menos desde aquí, sin conocer a lo mejor con mucha profundidad, los motivos de las expulsiones. Ha ganado el deportivo Marlo. Victoria importante. Pero, atención, faltan 90 minutos. Y se juegan los Andes el próximo momento.